Vamos a continuar, atención, con esta noticia de la razón, que dice que la profecía de Nostradamus sobre Carlos III y sus herederos, que alerta al mundo, arruinarán al pueblo. Este médico francés utilizaba frases enigmáticas, oscuras o muy metafóricas para hablar del futuro, comenzando su fama con el gran incendio de Londres en 1566, que se produjo una década después de la publicación de su libro. Incluso había interpretado para el 2024, siendo estas muy catastróficas y preocupantes, y que hablaban de una guerra mundial, un cambio climático irreversible, incluso de la muerte del Papa Francisco. Según varias interpretaciones, una profecía de Nostradamus indica que la corona británica no podrá seguir su línea sucesoria normal. Esta explica que unos hechos siniestros acabarían con ellos, lo que ha llevado a expertos a pensar en Harry, hijo de Carlos III, y que ha estado en el ojo de la polémica de los últimos años. Asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey, se puede leer. Sin embargo, hay otra predicción que podría hacer temblar al reinado de Carlos III del Reino Unido. Según ella, tres niños arruinarán al pueblo, y varios expertos apuntan a los niños del príncipe William. Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más. Ahí queda la profecía de Nostradamus. Señor Jara, Nostradamus que era médico como usted. ¿Qué pina de lo que está pasando ahora mismo? Sabemos que Carlos III tiene cáncer, que la mujer del heredero de la corona también tiene cáncer. Y también sabemos que el resto de la familia real está pasando por el hospital como algo raro que ha pasado dentro de la familia real. Si todo eso lo juntamos con esta profecía, pues empieza a tener algo de sentido. ¿Qué está pasando en la familia real británica que de repente se han puesto todos malos? Bueno, eso en verano pasa en casi todas las familias españolas. Una gastronteritía aguda, una mayonesa en mal estado, algo que no está en buenas condiciones le puede pasar a cualquiera. Sin ánimo de frivolizar la situación. Dos procesos graves, con cirugías programadas y tal. Eso, en fin, en todo caso, no se le desea a nadie porque es un mal trago en todo caso. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Si, en fin, lógicamente la monarquía británica es una monarquía poderosa, patrimonial y socialmente muy querida, con mucho respaldo, con muchos apoyos sociales, económicos, empresariales en el Reino Unido. Y fuera del Reino Unido, toda la Commonwealth. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Bueno, yo creo que hay gente, de forma respetable, pero yo creo que de forma al mismo tiempo maligna, pues todo lo que suene a monarquía suena como antiguo, como a un antiguo régimen. Yo siempre digo que España es el invento, me refiero últimamente, como nación a día de hoy, nación-estado. Es un invento de dos familias, la de Castilla y la de Aragón. Y gracias a un matrimonio absolutamente feliz, pues tenemos hoy una nación, la más antigua de Europa. Bueno, pues de alguna manera, los Winsos representan esa unidad. Entonces, si caen estas cosas, si cae la corona holandesa, la danesa, si cae la corona inglesa o la española, hay gente que se regocija porque, en su concepto, ese privilegio de nacer rey o reina, pues digamos es algo obsoleto, que solo hace daño, instaura privilegios por encima de la ciudadanía media. Entonces, yo creo que puede haber gente interesada en eso, ¿no? Yo no quiero incendiar, pero los rusos son muy de Polonio, ¿no? O sea, te dan una limonada, te dan una limonada con un poquito de Polonio. O sea, que puede estar, el imperio ruso puede estar detrás de la pareja. El MI6 funciona muy bien, don Jesús. A ver, el imperio ruso, con el que yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas morales y tal, al final van a los rusos. Menos yo, que no voy a los rusos. Entonces, todo lo que sea eso puede estar... En fin, o sea, por supuesto que hay magnicidio y por supuesto que hay intentos de magnicidio, ¿no? Yo le deseo al señor Milley la mejor de la salud, pero que tenga cuidado porque lo van a intentar con toda seguridad. Seguramente, señor. Desconocía la profecía de Nostradamus y me sorprende también que cayera la monarquía británica. Yo creo que la monarquía británica se ha sostenido siempre. Esos tres niños dicen que van a destrozar el país. Pues no veo que eso sea posible, pero bueno, pues la profecía... Muchas veces también interpretamos las profecías de una manera que luego no son. Hay que interpretarlas y ahí es donde se yerra muchas veces. Señor Vera, muy rápido. A mí nunca la predictología nunca se me ha dado bien y ya le digo una cosa que a efectos de interpretar... Seguro si usted pone ahí a tres interpretadores, cada uno dice una cosa y a veces incluso los contrarios. Así que bueno, está bien para entretenernos. Puede ocurrir, ¿eh? Todo esto puede ocurrir, pero también puede no ocurrir, que diría Rajoy, por ejemplo. Un plato es un plato. Amigos, una predicción que hizo el señor Nostradamus dijo que un carnicero más que príncipe, será carnicero, nacerá directamente al lado de Italia y que iba a destruir lo que es el imperio francés. Ese carnicero tenía nombre y apellido, se llamaba Napoleón. Y que ese carnicero, además le llaman el carnicero por la cantidad de gente que moría en sus batallas. Ese carnicero iba a hacer temblar a Italia, a España y a Inglaterra. Y eso pasó. Eso se lo adelantó.